Bueno, yo creo que la educación es la base de todo, hay dos maneras de enfocar en los cambios, ¿no? Es la prohibición o la educación. Hay algunos que emplean la prohibición, yo creo que no es la manera, pero sí que hoy en día somos conscientes que la educación, la formación y la concentración es la base de todo, ¿no? Es lo que estamos haciendo con la exposición de fotografía y desde las administraciones y se está haciendo, yo creo que se está haciendo bien. A mí me da gusto ver los niños, hacemos charlas, por ejemplo, con los niños y ver lo que les interesa, lo que es el medio, ¿no? El medio, si hablamos, hacemos charlas, por ejemplo, sobre animales marinos, porque lo que nos toca dentro de SOS Atlánticos es hablar del mar, pues los niños están muy interesados y muy involucrados en el tema del medio ambiente, ¿no? Es más, ellos cuando llegan a su casa, pues lo transmiten a sus padres, a su abuelo, a su hermano mayor, ¿no? Y yo creo que eso es la clave y yo quiero pensar que lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo y los niños, pues de 8, 9, 10, 11 años, se van para su casa después de una charla o haber oído o haber visto una exposición de fotografías sobre este tema y se van con algo bueno en el corazón, ¿no? Por lo cual yo creo que hay que verlo positivo y que estamos en marcha, hay que hacerlo más, por supuesto, y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!